Porque él dice que él canta como Shakira Yo canto como Shakira Esta es nuestra fiesta Andado y cresta La 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 Ya, pana, de verdad con el debido respeto suena idéntico a Shakira Yo no, yo no, o sea, yo no, yo no escucho Shakira No, no, que me parece genial, pero aquí esto es un casting serio Necesito que lo cantes tipo La Vida Bohema Si quieres hacemos otro tema No sé si es la canción de repente que le estás metiendo esos tonos altos Pero otro que no suena a Shakira Ok Shakira cumple dos años ayer y hoy la tenemos, tenemos este contacto justamente con ella Shakira ¿Cómo estás, Shakira? Estoy aquí queriéndote Ahogándote en respeto, psicólogos, de cosas en el corazón Si no puedo compelte ¿Por qué eres tú amor? ¿Por qué no te digo? La potencia de mi voz Los pies con que camino Sabes, Tim, que... Bueno, yo soy fanático de Shakira Y me encantaría, por favor, Tim Tocar algo de Shakira contigo Porque es mi máximo sueño Sí, claro Y Venezuela, este momento es importantísimo Vamos a tener un vlog con José Rafael Guzmán y Tim Mitchell Especial para Chatel TV, así que... Let's go, Tim What the fuck, te voy a matar si no te callas Fuck out of my house What the fuck